Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué edad tienen ustedes? 17. 16. 16 y 17. Y, Tania, ¿tú eres la mamá? Sí. Y le diste permiso y autorización. Sí, doctora, la autoricé a ver si acabamos ya con esto. Perfecto. Es una buena situación, terminar con algo pendiente que les está molestando. Claudia y Sebastián, ¿por qué están demandando a mamá y qué exigen para resolver el caso? Nosotros estamos demandando a esta señora porque ni madre la puedo llamar, que queremos que nuestro papá regrese a la casa. Porque está viviendo debajo de un puente, señora. No tiene dónde quedarse y no tiene ni cama para dormir, ni ropa, ni nada. Gracias a ella. No tiene nada, no tiene nada. ¿Por qué? Ok, yo le voy a contar la historia. Ok. ¿Por qué él se lo buscó? Sí, mamá, por favor. Escucha. Nuestro padre era productor de música. Él estaba arreodado de artistas, él nos llevaba a los conciertos. Nosotros teníamos una vida excelente. Él nos dio todo, una casa, todo lo que queríamos. Son bonitas cosas. Éramos envidiados. Nuestros amigos nos decían, guau, tú tienes fotos con todos los artistas. Exactamente. Tú tienes una vida que yo quisiera vivir. Nosotros teníamos la vida, la mejor vida que podíamos vivir. Y la mejor vida que se la dio a ella también, pero ella se olvidó ahora mismo. Eso ya pasó. Era una persona que todo el mundo se lo buscó, a todo el mundo se lo buscó. ¿Y qué pasó con él y por qué estaba bajo un puente si era tan famoso? Fuimos para la casa de nuestro abuelo y cuando volvimos, como todos los días, salió a trabajar. Y ese día nunca volvió, nunca lo volvimos a ver. La enfrentamos a ella y le preguntamos que por qué papá no estaba. Entonces ella nos mintió bien descaradamente diciéndonos que él ya no nos quería, que se había ido con otra familia. Que él tenía otros hijos y que no nos quería ver, que nos había abandonado. Cosa que no era verdad, cosa que no era verdad. ¿No era verdad? No. ¿Cuál era verdad? Y de eso nosotros nos dimos cuenta un día. La verdad es que dejamos un día con nuestro otro hermano, que es el que está a favor de ella. Nosotros tenemos otro hermano, pequeño. Pues él dio un mensaje de voz, le dejaron la grabadora, en el cual venía un hombre hablando y nosotros quisiéramos que tú lo escucharas. Exacto. Para que vieras cómo nosotros nos sentimos. Ok, del mensaje que ustedes escucharon en la casa. Ok, déjeme escuchar, señor director. Taña, ¿cómo estás? Te habla Juan Antonio. Mira, Taña, lo único que te pido es que me dejes ver los niños, tú sabes. Si tú quieres, si tú quieres, estoy en el hogar en Lely Town, te lo pido de corazón. Ahí puede escuchar, señora. ¿Ese es tu papá? Ese es nuestro papá. Diciendo que está en un hogar. Sí. ¿Por qué? ¿Un hogar de qué? No sabemos, de vagabundos, de gente que no tiene nada donde vivir. Pero ven acá, Denise. Eso se lo buscó él. Algo pasó para que papá este abra un fuerte. Eso es lo que le queremos contar. Pues cuéntenme. Escuchamos la grabación. En ese momento. Ella llega, se vuelve estérica, nos empieza a gritar. Son unos atrevidos. Son unos atrevidos. Ustedes no pueden escuchar de él, que sí de esto. Pues nosotros logramos encontrar la dirección de su lugar, por lo que él nos dijo. Y logramos ir. Pues cuando nos encontramos, nos encontramos un sitio con un méndigo haciendo una fila para recoger su comida como perro. Pues empezamos a buscarlo y yo estoy buscando a la persona que yo quiero que usted vea, que también tenemos una foto de él para que usted vea cómo él era y cómo se ve ahora, que es totalmente diferente. Déjeme ver, señor director. Mira. Mira, ese era nuestro padre. Esa es la persona con la cual yo estoy orgulloso. Mira, este, señor Apolo. En ese momento que nosotros fuimos al refugio, nosotros estábamos buscando en todas las caras, porque esa que está ahí, no la encontramos. Lo que nos encontramos fue un hombre barbudo, con barba larga, con los ojos llorosos, y fuimos corriendo donde él, para hablar con él, para preguntarle por qué estaba en esa situación. Cuando llegamos donde él, él nos estaba huyendo. Yo me le eché a llorar en los brazos, porque no lo veía hace dos años que él no estaba con nosotros, viviendo en la casa, gracias a ella. No, gracias a mí no. Claro que sí, porque tú tuviste que apoyarlo y yo me la dijeron. No lo puedes dejar en la calle, no lo puedes dejar en la calle. Entonces. Entonces, él habló con nosotros y nos dijo que fue por unas situaciones que nosotros no íbamos a entender en este momento. Pero, que quería que le hiciéramos caso a nuestra madre, que en el momento en que ella nos permitiera estar con él, pues nos iba a dejar. Nosotros sabemos que ella no nos iba a dejar vernos. Exacto. Pues planeamos ir diferentes días a darme. A llevarle ropa, a llevarle comida. A llevarle ropa, a hacerle compañía, a llevarle música. Pues un día de estos vamos y nos los encontramos, que está afuera, con las pocas cosas que nosotros le hemos traído. Pues cuando le decimos que te pasó, nos cuenta que tuvo una pelea adentro del lugar y que lo botaron. Pues como yo lo voy a dejar tirado, es mi padre, como yo quiero que lo deje ahí como un perro. Pues lo que hicimos fue pedir un taxi y llevarlo a la casa, porque ella no estaba. Son unos atrevidos. Son unos atrevidos. Entonces, aprovechamos que el hermano de nosotros no estaba ahí y lo estábamos escondidos. Y él se sentía muy mal. Entonces, fue donde mí, mirándome, y me dijo que la vida ya no le importaba. Entonces, es nuestro papá. ¿Qué se supone que nosotros hicieron en una situación así? Sin importar lo que esta señora dijera cuando llegara, lo dejamos ahí. ¿No me han explicado cómo el señor productor tan famoso terminó abajo un puente? Yo lo voy a explicar, doctora. Entonces, ustedes no saben. ¿O ustedes saben? Tenemos una idea, pero realmente no sabemos. No sabemos concretamente lo que pasó para que él se fuera. Al final de cuando ustedes vienen a decirme que lo queremos devuelta en la casa, porque nosotros no le estamos pidiendo a ella que él viva con nosotros, porque nosotros no mandamos eso, pero que por lo menos es tu tiempo, nuestra casa es enorme. Un tiempo a lo que él se recupera. Y es de él, a lo que él se siente mejor. Lo que él se recupera para que él pueda volver a conseguir un trabajo para poder estar con él, eso es lo que nosotros queremos. Ok, perfecto. Ya lo entiendo. Perfecto. ¿Algo más? No. Bueno, Tania. Bueno. ¿Por qué el corazón tan duro con estos nenes que están desesperados por su papá? Doctora, por esto mismo. Porque es lo que ha ocasionado en nuestra familia. Es que todos nos llevemos mal y tengamos una guerra. Ellos no entienden. Ellos están en la película de que él se pasaba con artistas y todo era muy bonito. Te lo dio todo a ti. Pero eso fue cambiando. Entró el mundo de las drogas. Entraron entonces en el alcoholismo. Pero eso fue en el pasado, mamá. En los viajes. En los viajes. Nunca estaba en la casa. Yo dejé de ser importante. Ya yo no podía acompañarlo a ninguna reunión. Fotos con mujeres. O sea, fueron muchas cosas que yo traté también de ocultarle a ellos. Yo les inventé que se había ido con otra familia. Que él no quería saber de ellos porque él no quería decirle la verdad. Lo dejamos tirado de la calle. Yo no quería que ellos supieran... Yo no podía permitir eso por qué ser mi papá. Un momento. Un momento. Deja que tu mamá hable ahora y explique. Deja que me explique para yo entender. Tú te sabes la historia, pero yo no. Nuestro padre. Pero un momento. Espérate un momento. Déjame escuchar a tu mamá. Déjame escucharla. Hay muchas cosas que ellos no saben. Empecé a encontrar bolsitas de cosas extrañas, polvitos blancos aquí. Eso ellos no lo saben porque yo no quiero dañarles a ellos la imagen que tenían de su padre. Pero ves... Ok, me estoy enterando. Ves lo que uno hace cuando tapa la realidad. Eso es lo que está haciendo. ¿Estás viendo lo que uno hace cuando tú encubres la realidad para que los nenes no se sientan mal? Creas esta situación donde ellos no te entienden a ti. Tú eres la mala y él es el bueno. Lo es. Aquí hay muchas cosas que ellos no saben. Además de todas estas situaciones de drogas que yo traté de ocultar por no hacerle daño a ellos. Nosotros nos convertimos en dos fieras. Todo era pelea, gritos. Nunca me agredió físicamente, pero psicológicamente me destruyó. No solo eso, empecé a cogerle como miedo porque ya su actitud era agresiva. Y empezaba a dejar a los nenes en casa de mi mamá para que ellos no vieran ese monstruo que se había convertido su padre. Pues sucede que un día tenía uno de los nenes con fiebre, me lo tuve que quedar con él en la casa, nos acostamos y llega ese hombre como una fiera. Volviendo a pelear por el proyecto que había perdido, prendiendo luces, gritando, alzando la voz. Yo me fui sintiendo mal, me fui mareando, me fui subiendo la presión a tal grado que le dije, por favor, vamos a dejar la discusión para mañana. Yo no quiero seguir con esto. Y siguió, siguió y se paró al lado de la cama y en ese mismo momento llegó el nene y lo vio. Y se sacó un grito, papi, ¿qué pasa? ¿Qué tú estás haciendo? Yo pensé que él me iba a dar, el nene pensó que él me iba a dar. El mismo nene se le tiró encima como para pegarle. Y entonces él le gritó al nene, en ese momento todo esto, empiezo yo a sufrir del dolor que tenía. Me agarré al diente y de momento estaba sangrando, sangrando. ¿Saben por qué? Porque yo estaba embarazada y no lo sabía. Ese hombre me hizo a mí perder ese bebé. Perdiste el embarazo. ¿Qué era hijo de él? ¿Era hijo de él? Sí, sí. Me hizo perder ese bebé y eso es lo que ellos no ven, lo que yo no he querido decirle. Solo justifica que lo dejen morir como un perro. No, 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 no solo eso, él se fue. Me dejó desangrándome ahí, no me ayudó. Le pedí ayuda, que llamara a la ambulancia, que llamara, no me ayudó. Mi hijo, el otro fue el que fue corriendo, llamó a los vecinos. Eso a mí no se me olvida. Y tuvieron ellos que venir a socorrerme. Yo no puedo perdonar eso. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo la que le dé la oportunidad de ir a mi casa? ¿Por qué somos sus hijos, mamá? Yo no olvido eso. Yo no olvido eso. Le dimos la oportunidad. Dime algo, ¿tú te divorciaste de él? Sí. ¿Sí? Me divorcié. ¿Y te concedieron la casa a ti? Sí. Ah, ok. Yo soy la que la vivo. Perfecto. Pero es de él. Ok. Es de él. Él la peleó hace mucho. Él tiene derecho también. ¿Quién tiene testigos en el caso? No hay testigos, pero yo quiero que usted, por favor, hable con mi otro hijo. Ah, bueno, él es un testigo entonces. Él también ha sufrido mucho en esto. Entonces él es un testigo. ¿Vamos a pasarlo? Vamos a pasarlo. Y él obviamente ha visto cosas que estos no han visto. Ajá, ha sufrido. El más que ha sufrido es él. Claro. El c***o chero este. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Qué edad tú tienes, Daniel? Quince. Ok. Dime. Bueno, yo vengo aquí para decirle a ellos que están totalmente locos. Ellos quieren que vaya otra vez a la casa. Tengo que hablar. Porque, ¿sabes qué? Ellos lo único que extrañan es estar de viaje en viaje, de concierto y todo. ¿Sabes que están lo único que extrañan es eso? Mira, yo prefiero no tener nada para que no te dé con ese hombre. Esta noche a mí nunca se me va a olvidar. Yo me oriné encima cuando ese hombre me jamaqueó y se me tiró del frente y la vi a ella agarrándose y él no hizo nada. Solamente la vio y se fue. La vi también me ha regañado. Yo no lo olvido. ¿Tú vas a dejar que tu madre se dé sangre? ¿Qué? No, no. ¿Entonces lo vas a odiar por toda la vida por un error que cometió? La gente tiene derecho a cambiar. La gente no tiene derecho a cambiar. No, no, yo no lo quiero. Un error que cometió. Un error que cometió. ¿Por qué no? No creo que fue uno. Creo que fue más de un error. Y lo mantuvo. Y lo sostuvo por mucho tiempo. Y eso tiene consecuencias también. Bueno, todos cometen errores. Deja de la casa y que muera como un perro. No, no sé. Es el problema de él, doctora, que busque su amigo. Tiene que haber una persona como él, que fue un productor tan famoso. Yo me imagino que debe tener recursos de alguna manera. De buscar los amigos. Que no es un demorado. Exacto. Bueno, entonces imagínate, todo tiene consecuencias en esta vida. Y ustedes como que ignoran el hecho de que él ha tomado. Eso es lo que te ha toque entiendo. Y eso es lo que me molesta de ustedes, para que ustedes sepan. No, no, no. Eso es lo que me molesta. Que ustedes como que vienen a pedir, a pedir, a soltar. Es que el hecho no es ignorarlo. Por papi, papi, papi. Lo que queremos es que él no muera en la calle como un perro. Pero como que no me hagan claro, de que ustedes reconocen. Sí, reconocen. Que los malos a ti es el padre. No, no, no. Yo le entiendo. Y lo que le estamos pidiendo es que él esté un tiempo. No es que vaya a vivir con nosotros. Lo que queremos es que él se recupere. Vamos a pasar al señor Juan Antonio, por favor, para ver. Yo no lo quiero hacer, cantero. Cómo contribuye aquí. ¿Te quieres parar del lado de tu mamá? Párate del lado de tu mamá. No tiene derecho. Sí tiene derecho, Daniel. Por favor. Tú no fuiste la que la viste desangrándose. No fuiste tú. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias. Míralo, doctora. Poco triste, pero... Doctora, le voy a decirle a usted sinceramente de corazón. Todo lo que ha dicho mi ex, todo, todo es verdad. ¿Te lo dije? Todo. Ni una palabra menos ni una palabra más. Muy bien. Ok. Y sinceramente, este... Quiero que ella sepa algo, que en 20 años, yo tengo un secreto que nunca le ha dicho a ella. Y es que aunque yo viajara el mundo entero, yo nunca he sido infiel a mi esposa, doctora. Nunca ha tenido otra mujer. Foto, doctora, que ella ve en el ambiente artístico con mujeres, con orquesta, con un compañero mío de Hollywood. Todo es una fantasía, doctora. Desgraciadamente, yo caí en el vicio de las drogas, porque soy débil, doctora, de carácter. ¿Entiendes? La droga está. Todo el perico, la hierba, la bebida, mujeres. Nunca fui infiel, pero fui débil para las drogas. Ok. Y ahí fue, doctora, que yo lo perdí todo por el vicio de drogas. Lo único que yo le pido a usted, si me puede ayudar de corazón, es que por lo menos me conceda que yo pueda compartir con mis hijos el tiempo que me quede de vida en este mundo. Uno nunca sabe el tiempo que uno va a durar. Bueno, eso es cierto. Para morir nada más hay que estar vivo. Queremos que esté en la casa. Para morir solamente hay que estar vivo. Váyanse con él. Queremos que esté en la casa. ¿Verdad? Quiero que él esté en la casa. Ahora bien, pero escúchame esto. Mira, es Juan Antonio. Porque parte de esta situación se ha complicado. Claro, tus hijos te ven en esta condición. Ellos te recuerdan de otra manera. ¿No? Pero esto está causando un conflicto severo en tu familia, en lo que queda de tu familia en este momento. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a alojar? ¿De qué manera? ¿No tienes a nadie? En nuestra casa, doctora. Hay suficiente espacio. Es muy grande. Doctora, cuando uno lo pierde todo, uno no tiene amigos. Eso es cierto. Yo vivo en las calles. Cuando yo estaba bien, doctora, yo tenía amigos, abogados, todo el mundo. Oh, no, no, claro. Cuando tú lo pierdes, yo vuelvo debajo de los puentes. Yo trato de vender agua en las avenidas. Ahora, ven a uno todo tirado, sin bañar, sucio, con esta barba. Nadie te compra nada, doctora. Yo tengo que buscar en los zafacones comida algunas veces. Lo haga. Yo he ido a las iglesias. Algunas iglesias me han cerrado las puertas. ¿Por qué? Otros cristianos, porque ven a uno así todo tirado. Entonces, usted sabe, doctora, que las iglesias es como la política. Que ellos te demuestran algo, pero cuando tú necesitas... Algunas. Algunas son así. Bueno, producción me está diciendo que el doctor Misael González quiere pasar a la sala a contribuir algo en este caso. Vamos a pasarlo, por favor. Tania. No sé qué decirte. Toma, por favor, recapacita. No, no. Recapacita a los amigos. Yo le tengo miedo, ¿no? Yo sigo la misma postura. Yo no creo, yo no creo en eso que le haya cambiado. Yo no lo quiero cerca. ¿Por qué está aquí, doctor? Bueno, no sé si lo escucharon toser. En el tiempo que él ha estado aquí, ha estado tosiendo un poquito. Y en realidad, pues, producción me pidió que viniera para que les dijera a los hijos algo que él no se atrevió a decirle, pero él tiene un cáncer de pulmón. Y realmente, pues, no ha estado bien tratado. Papá, ¿por qué tú no nos habías dicho eso antes? Y no se sabe cuál va a ser el pronóstico. Yo no lo puedo perder a él. Hijo, déjame decirte una cosa. Todos vamos a perder a nuestros padres de algún momento en la vida. Y tienes que hacerte esa idea. No puedes decir que no voy a perder a mi papá. Todos vamos a perder a nuestros padres. Es parte de la vida. Claro, tú eres joven todavía. Tu padre... Pudo haber tenido muchos años, pero las opciones que tomamos, las debilidades que tenemos, a veces nos llevan a tener consecuencias muy graves y muy serias en esta vida. Yo no puedo forzar a tu mamá a aceptar a tu papá en la casa. Gracias, doctora. No puedo. Es imposible. Y yo creo que él entiende, él entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. ¿Sí o no, Juan Antonio? Sí. No puedo. Sería imposible. Sería una violación a ella, que ha sido buena, que ha sido madre, que así fue mujer. Pero no va a dejar morir en la calle. No, nadie va a dejar morir a nadie. Tiene que haber discursos, tiene que haber minas de manera. O sea, estamos hablando... Ustedes viven en Puerto Rico, ¿no? Sí. Sí. O sea, no estamos hablando de que estamos viviendo, no es un mundo incivilizado, hay recursos, hay... Y ustedes, que tanto lo aman, pues también pueden ayudarlo. Se buscan un part-time después de la escuela. Y mientras tanto que vive en la calle. Y ayudan a papi. ¿Verdad? Lo que queremos es que tenga un hogar hasta que pueda conseguir el uno suyo, porque él ha tardado en buscar trabajo y él mismo lo dijo, nadie lo acepta. Oye, ¿cuán grande es la casa de ustedes? ¿Cuán grande es? ¿Es inmensa? Sí, es bien grande y queda mucho... Es bastante grande. ¿Hay algún sitio retirado de la casa, fuera de la casa, con un efficiency, algo que él pueda ocupar, hasta que busque un lugar donde mudarse? ¿Sí? ¿Dos semanas, tres semanas? Sí, lo hay, mamá. No, Tania, te pregunto y no te lo voy a forzar. Simplemente te voy a tratar de convencerlo. ¿Quieres que se muera mucho? Yo no me alegro que él tenga cáncer. Mi guerra no es esa. Yo sé. Yo solo pienso que, pues, que él nos hizo sufrir demasiado. Estoy de acuerdo. Y que tenerlo ahí, pues, es volver a revivir lo mismo que ya pasamos. No, no vas a revivir eso porque cuando lo veas te vas a dar cuenta que no es la misma persona. Y me da miedo. Y que él tiene su condena. Y que su condena es muy grave. Además, yo considero que él es un hombre que está arrepentido. Míralo. Míralo cómo está. Yo creo que él está derrotado y él está enfrentando cosas que son realmente difíciles para el ser humano enfrentar. Yo te diría que si tú lo puedes alojar por dos semanas para que los mismos chicos lo ayuden a buscar un pequeño efficiency en dos semanas que él se vaya. Yo creo que fuera un acto de compasión y de enseñanza a tus hijos mayor que el que nadie le pudiera dar. Simplemente para que vieran que tu corazón no llega al odio ni a la venganza. Sino que estaban simplemente envueltos en dolor. Míralo aquí. Te estamos pidiendo de corazón. Es que a él no le importó verla. A él no le importó verla de sangrándose. A tu padre, a tu padre, a tu sangre. No me importa, no me importa. Entonces la gente no puede cambiar, Daniel. La gente no puede cambiar. Creo que ella, sin insultarse, sin insultarse, esto es algo voluntario que haría tu madre si ella quiere. Si no, yo les niego la demanda. Es muy sencillo. Esto es un acto simplemente que tuviera que hacer tu madre porque le sale de su corazón y es un acto de compasión que ella quisiera tomar. Pero yo no la voy a obligar porque considero que ella está en una postura correcta para hacer lo que está haciendo hasta ahora. Protegerlos a ustedes ante todo, que es lo que ha hecho ella. Y segundo, protegiendo su espacio y su lugar, que también es sagrado para ella. Así que esto queda en tus manos. A mí no me lo tienes ni que decir. Para nada. Queda en tu corazón. Yo sé que tú viniste a resolver esto y la resolución es fácil. Yo le niego la demanda a ellos. Yo te estoy apoyando. Pero si tú en tu corazón quieres ayudarlo dos semanas para que él busque un lugar donde trasladarse, ahí te lo dejo. He dicho, caso se acaba. Robson, tú eres el demandante de este caso. Sí, doctora. Explícame quién es Bridget. ¿Cómo se llama? Bridget. Bridget. ¿Quién es Bridget? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver esta situación? Bueno, doctora. Ella es Bridget. Es la hija de la persona que creó la peor desgracia de mi vida. Y la demanda para que no me atosigue más. Y aquí tiene una persecución para mí y hacia mis hijos. O sea, tú lo que quieres es una orden de alejamiento. Exactamente, doctora. Que no se acerque más a ti. Pero ella es la hija de la persona que causó la peor desgracia en tu vida. Sí, doctora. A ver, explícame. Déjame comenzar. Yo me vine para este país hace casi tres años. Como todos sabemos, la situación en Venezuela no está fácil. Yo me vine con mi esposa, la cual yo me casé cuando tenía 16 años, del colegio. Ella salió embarazada. Yo tengo tres hijos con mi esposa. Dos varones, una niña. Entre lo difícil que es comenzar en un país, yo me vine y nos estaba yendo bien en Neypel. Estoy viviendo por allá arriba. Ok. Y nos iba bien. El pueblo muy chiquito, bonito. La gente muy colaboradora. Nos ayuda bastante. Nos sentíamos bien. Hasta hace cinco meses que tuve la desgracia de mi esposa que me llama y me dice que está con mi hija comprando unas cosas en un aule. Y viene que ella venía para la casa. Ya no pasa nunca a las seis de la tarde. Cuando yo soy las nueve, yo las llamo y no me contesta ni ella, ni mi hija. Llama y llama y llama. ¿Sabes? Instinto a veces de uno, está pasando algo. Para desgracia mía, como a las diez, diez y media, tocan la puerta y es un policía. Uno está acostumbrado a eso en otro país, pero uno sabe que viene una noticia mala. Yo sentí ya una mala presencia, causó en mí un impacto grandísimo y yo estaba nervioso, por decirlo así. Cuando el policía me dice que necesito que yo vaya con él al hospital, porque hubo un accidente. Usted se puede imaginar todo lo que pasó en mi cabeza. Uf, qué momentos. No contestaba a mi hija, no contestaba a mi esposa. Ya yo iba en camino más. Lo peor, pues, sí. Cuando llego al lugar, me tocó reconocer los cadáveres de mi esposa y de mi hija. La doctora me dice que murieron ahogados debido a un accidente que un camión le dio por la parte de atrás del carro. El carro parece que se volteó varias veces, cayó en un canal y se murieron ahogados. Yo me imagino nada más la angustia de mis hijas, de mi hija y mi esposa, intentando salir. No pudieron y la doctora me dice que murieron. A pesar de todo, por decirlo así, donde yo vivo la gente me ayudó mucho, muy colaboradora, llegaban a la casa. Ciertas donaciones me dieron, poquitas, tres cincuenta, cuarenta. Mucha gente, más que todo, me ayudaron con el caso de ayudar a la cocina del pequeño. Yo no sé cocinar, llegaban a ayudar. Yo estaba destruido, doctora, estaba destruido. Yo lloraba en las noches escondido buscando que mis hijos no me vieran. Yo supuestamente soy el apoyo de ellos, pero no tengo la fuerza, estaba mal. Pero bueno, ya esté IVA, todo esto. Entre que cabe, uno tiene que seguir. Un día vengo al colegio con mis hijos y en mi buzón, siempre lo reviso cuando llego, abro y consigo un sobre. En el sobre hay un cheque de cincuenta mil dólares. A mí me extraña porque no es normal. ¿A nombre tuyo el cheque? ¿A nombre mío? ¿Qué es lo que yo tengo, doctora? A ver, enséñamelo, ven, enséñamelo a ver. Le voy a dar todas las pruebas aquí, doctora. Ok, por favor, gracias. Un cheque a nombre mío, doctora, donde la persona, donde yo me llamo la atención como tal, pero yo no lo tomo mal porque pensé que era una donación. No fue ninguna donación, doctora. Bueno, yo no sabía, fue una donación. ¿Tú recibes un cheque a tu nombre, lo firmaste y lo cambiaste? Así mismo como lo vi, eran como las tres de la tarde, me fui y la deposité. Ok. Agarré y pagué unas cosas porque yo tenía, en estos meses, no había conseguido trabajo. Usted sabe que cuando uno llega aquí es difícil. Yo tenía puro trabajo de día, no nada fijo. Mi esposa se dedicaba a los niños. Póngalo, señor director, en la pantalla el cheque. Entonces, mi esposa se dedicaba a los niños y fui, aproveché con ese cheque y pagué seis meses de renta. Ahí usted puede ver, cancelé mi carro y terminé de pagar las cosas del entierro, que debía, todo eso. Y para salir de esas deudas. A raíz de ese cheque, como a la semana de que ese cheque llega a mi poder, la señora aparece en mi vida. ¿Ella? Ella, la muchacha aquí presente. Empieza a decirme que tengo que volver el cheque, que ese cheque es de ella, que esa plata es de ella, que se lo dé. Ese dinero es mío, doctor. ¿Cómo va a ser el tuyo? Eso llegó a mi buzón y es mío. ¿Está tu nombre? Está mi nombre y yo lo cobré. Empezó con ese factible, empezó y eso estoy. Pero en un momento. Entonces, con ese problema, yo le pregunté, bueno, cuéntame quién eres tú. Ella me cuenta que ella es la hija de la persona que causó el accidente, que lo descubrieron con la policía a raíz de ese cheque. Y parece que el señor se suicidó, o se suicidó, mejor dicho, y dejó ese cheque. Y me imagino yo que por el remordimiento que tenía, su culpa, no sé, porque él cuando tuvo el accidente dejó a mi familia tirada. Él no se tuvo la delicadeza de pararse, de llamar al 911. O sea, que se dio la fuga. Se fue la fuga. O sea, yo creo que si él se hubiera parado, el asesino del papá de ella, se hubiera parado, de repente salva a una de las dos personas. O ayuda, salvo de una puerta, no sé, tantas cosas que se pudo haber hecho en ese momento. Pero él siguió y no lo dejó. Y entonces, a raíz de eso, esta señora está todos los días a las 7 de la mañana en mi casa, haciéndome bulla, fastidiando, fastidiando a los niños. Hasta hace poco, que fue para el colegio de los niños, a decirle que yo era un delincuente, que le duele a su plata. Los niños están nerviosos, con todo lo que yo estoy pasando. Los niños están nerviosos, no los quieren ver, están preocupados, todos estamos todos mal. O sea, pero tú descubriste que de hecho el hombre que causó el accidente se suicidó. Yo lo he descubrido, doctora. Y te había dejado ese cheque a ti. Ella le me lo comentó cuando se presenta a mi casa, que viste a contarme. Ok. Yo también estoy viendo aquí, esto aparentemente salió en las noticias, lo de este accidente. Dice aquí, el chofer del auto involucrado huyó de la escena y hasta el momento las autoridades siguen investigando para dar con el paradero del culpable de este mortal accidente. Donde se perdió la vida de Aurora, tu esposa, y tu hija Victoria, de siete años de edad. Tres meses antes de eso, yo no había podido conseguir con la persona. Todo se consigue a partir del 22 de junio, cuando yo recibo en el cheque que llega a mi casa. Y yo lo cobro. Las semanas que ella empieza a llegar a la casa, ya con la persecución, y cuento. Perfecto, te entiendo perfectamente bien. Ok, Bridget, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero decir que lamento muchísimo lo que le pasó al señor. Eh... El 22 de junio, recibo la llamada de mi madre, diciéndome que mi padre había muerto. Para mí también me afectó, a mí también me chocó. Mi padre se suicidó ese día. Ok. Tu mamá te llama un día y te dice, tu padre murió. Sí. Con mucha pena lo enterramos y todo después del funeral. Dos días después voy al banco para sacar dinero y poder cubrir todos esos gastos, dinero, ahorros míos. Y cuando voy a ver, no tenía más que 1.800 dólares de lo que tenía 52 mil. Para mí fue un shock, pensé que era un error del banco y traté de averiguar. Me dijeron que no, que el 22 de junio precisamente se había cobrado un cheque con el nombre del señor. Cheque que yo nunca había hecho, doctora. Mi padre sabía dónde estaban mis chequeras y él falsificó mi firma. Aquí tengo la evidencia. Donde le hizo el cheque a este señor. Déjeme le cuento un poquito. A raíz de esto... Póngalo, señor director, todo. Póngalo ahí arriba. Ahí le muestro mi firma y la firma que falsificó mi padre. ¿Esta es tu firma? Sí. ¿Y él falsifica esta del cheque? Sí. Ok. Como ves, un poco, bastante parecido. Traté de... Estoy tratando de investigar con el banco y todo. Pero a raíz de esto se encontraron pintura del carro de la esposa del señor. En el camión donde mi papá... En la compañía donde mi papá trabajaba, trabajaba en una compañía de camiones. Transportando. Siempre tenía las mismas rutas. Miami, Tampa, Tampa, Miami. El 22 de junio estaba yendo para la ruta hacia Tampa. Y mi papá, gracias a la investigación con el GPS del camión, pudimos ver que mi papá tuvo un desvío para la dirección del señor. Ahí fue que le dejó el cheque. El cheque. Y horas después, se suicidó lanzándose hacia otro auto. Hacia otro auto en la carretera. Entonces, para nosotros también es duro, doctora, porque yo tengo a mi madre enferma. Hace un año le operaron de la cadera y ella necesita tratamientos. Ok. Perfecto. Entonces, yo por favor le suplico que entienda mi caso. Yo lo entiendo completamente. Entonces, tú le estás exigiendo a él que te devuelva los 50 mil dólares. Sí, porque no fue nuestra culpa. O lo que queda, porque ya no quedan los 50 mil. No fue nuestra culpa, doctora. Ok. Yo comprendo, escúchame. Yo comprendo bien. Pasemos al testigo del demandante. ¿Qué tienes ahora en tu cuenta? ¿Qué te queda ahora mismo? Ya nada. Hace un mes mi madre no recibe el tratamiento. Ok. Y hace cinco meses perdí a mi esposa y a mis hijos. No, no. Esa parte yo la comprendo. ¿Cuánto te queda de los 50 mil dólares? Como 15 mil dólares. 15 mil dólares. ¿Es lo que queda de los 50? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre es? Yone. Yone. ¿Estás aquí apoyando al demandante? Sí, doctora. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo soy la persona que arrolló al papá de esta muchacha. ¿Cómo? Sí. Ah, porque él se lanzó de un carro y tú ibas... Sí, doctora. Permítame, le explico. Yo iba en la vía, más o menos como a unas 70 millas por hora. Y lo único que recuerdo es que vi a una persona, a una sombra que se me abalanzó a la parte frontal de mi vehículo. Impacta con el vidrio, me pasa por encima y yo como puedo freno. En ese instante yo logro bajarme del vehículo, me bajo todo asustado porque no sabía qué era. Y cuando... Doctora, atendió a la persona, la atiende. Cuando veo, miro al señor agonizando, como puedo trato de ayudarlo, de reanimarlo. Pero fue imposible, el señor había fallecido. En medio de los nervios, lo que hice fue que llamé al 911 y pues llegaron las autoridades. Y hizo lo que está haciendo cualquier persona con ciento. Y investigaron y determinaron que había sido un tipo de suicidio. Sí, sí, doctora. Ok. Tú no habías bebido, no tenías... No, de hecho me hicieron el examen de alcohol, droga, 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 droga. Y estaba completamente. Ok. Pasemos al próximo testigo, que es testigo de la demandada, por favor. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Donde los que están aquí parados, ambos son víctimas. De alguien que ya no está. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Su nombre es? Gladys. Gladys. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Sí, que es mi hija. Pero antes que nada le quiero pedir muchas disculpas al señor. Entiendo su dolor que está pasando con la pérdida de su esposa y su hija. Pero a la vez también nosotros estamos pasando el mismo problema. No, el mismo problema no. Usted está viva. Yo perdí a mi familia. Por eso. No, pero también... Porque ella está viva y yo la quiero mantener viva. Necesito. ¿De qué padece usted, señora? Bueno, yo tengo polio, pero me operaron hace un año de la cadera. Me hicieron un trasplante de cadera. Y tengo que hacer terapia casi dos veces por semana. Pero a raíz de lo que pasó con el incidente de que mandó mi esposo el dinero al señor... No ha podido recibir la terapia. Ajá. Y entonces mi hija ahorita también ha bajado su trabajo. Entonces yo le pido encarecidamente que por favor nos devuelva el dinero. Si puede trabajar, doctora. No puedo porque ¿quién se queda con mi madre? ¿Y quién se queda con mis hijos? No tengo dinero para pagar ahorita nadie. ¿Cómo yo llevo a mis hijos? Usted también puede trabajar. Pero ahorita no he podido trabajar tampoco. Estaba mal. Hay dos personas más. Hay otro testigo. Tú tienes otro testigo, ¿verdad? Mis hijos. Los niños. Los niños. Vamos a pasar a los niñitos. Dile que vengan con la... Mira, dile que los acompañe la doctora Menéndez. Que a mí me encanta que la doctora Menéndez los acompañe. Y me acompañe a mí cuando hablo con chicos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Bien, pasa por aquí conmigo. ¿Ven? ¿Cómo te llamas tú? Santiago. Santiago. Hola, Santiago. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Brian. Ven acá, Brian. Mira qué guapo está Brian. Con su colpata y todo. ¿Cómo están ustedes? ¿Tú cómo estás? Triste. ¿Estás triste? ¿En qué grado tú estás? Séptimo. Séptimo. ¿Te va bien la escuela? Sí. ¿Qué me quieres decir, Santiago? Bueno, estoy triste que mi mamá y mi hermanita se murieron. La necesitamos. Nosotros trabajamos. Y a mí y mi papá no la necesitamos. Yo sé. Y ella nos ha persiguido en la escuela. Nos ha molestado. Me... Nos ha insultado llamando a mi papá ladrón. Y quiero... No quiero que esté cerca de nosotros. Ok. Yo entiendo tu desesperación, amiga, pero tú sabes, estos son niños. Ellos no... No tienen control de eso. Si los vas a utilizar a ellos para conseguir tu propósito, no creo que sea la mejor manera. Estoy desesperada. Yo comprendo, te lo dije que la comprendí. Pero hay cosas en la vida que no se toman, no se hacen. Mira. Tú estás grande. Tú perdiste a tu padre. Pero ya tú estás grande. Tú estás hecha. Ellos no. Les hace falta todavía mucho por crecer. Ok. Ya. Salgan, chicos. Gracias. Gracias por su testimonio tan bueno. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Vamos a invitar a la sala al detective Peñate. Y a la doctora Lisset Sierra, por favor. Hablo contigo, última, por favor, porque tenemos que poner nuestro cerebro juntas a veces para pensar mucho. Vamos a hablar primero con el detective Peñate. ¿Cuál hubiera sido el procedimiento correcto de este señor? Vamos a decir que este señor tuvo un accidente. Claro. A él se le pudo haber ido los frenos del camión, por ejemplo, y haber chocado el carro de ellas, causando que se fuera de control y cayeran en el canal. Básicamente, la persona es que un accidente de tránsito está intercambiando lo que es una multa sencilla por una sentencia de hasta 15 años de prisión. Algo que es una multa, puedes parar. Es eso mismo, un accidente, no es un acto intencional. Las personas a veces se asustan en esto, pero es un accidente. Bueno, pero vamos a decir que el señor venía borracho. Ah, bueno, entonces ya cambia las cosas, pero también está en peor. Pero esa es la razón de que la gente se va. Claro. A la fuga. O sea, ellos mismos dicen, uy, yo estoy en candela, Dios mío, y ahora causé este accidente, me fugo. Pero aquí en la Florida, un primer DUI, está en una escuela. Exacto. Y ya, entonces, estamos hablando de homicidio automobilístico. Si uno está en un accidente involucrado y hay un accidente con heridas, por ejemplo, este hombre pudo haberle salvado la vida a esta chica, a esta mujer, a esta niña. Sí. Porque si él va allí, se lanza al agua, las ayuda a salir del carro, esto no hubiera sido tan complejo. Tiene la obligación de parar. Ok. ¿Qué problema, doctora Sierra? Sí. ¿Por qué lo van a obligar a él? ¿Qué hizo él? Uno tiene que ser razonable también en el recibo de cheques. Pero si él estaba recibiendo contribuciones de personas. Estoy de acuerdo, pero cuando estamos hablando de montos tan altos, lo mejor, lo que recomiendan los bancos en general es conocer a la persona que te está entregando ese cheque, llamar, asegurar que realmente el cheque fue una donación antes de depositarlo. Entonces, cuando la persona ya no tiene el dinero, los fondos disponibles, a veces lo que los bancos hacen lo quitan de otras cuentas o lo van deduciendo poco a poco. ¿Debiera haber un fondo para este tipo de fraude? ¿Qué sé yo? ¿Debiera haber un fondo? El comercio de... La Comisión de Comercio de los Estados Unidos sí tiene algo, pero normalmente es para fraude, fraude. ¿Dónde la persona realmente...? ¿Pero esto es fraude? Sí, pero aquí no hay nadie para penalizar. Entonces hubieran ido contra el señor. Ah, entonces que para corregir el mal tienen que penalizar a alguien y aquí está muerto. Sí, eso por eso es tan difícil este caso. Víctimas por todo lado, como usted dice. Es sumamente difícil. Pero yo tengo que hacerle la decisión y no me queda más remedio. Brigitte, siento decirte que vas a tenerte que pelear con el banco. Yo no tengo conciencia. Doctora, pero... No tengo conciencia, yo no tengo fuerza, no tengo modo de decirle a este hombre que te devuelva un dinero que él se sintió que era una donación. Y yo dentro de la historia que él me hizo, pensé, dije, caramba, hay alguien en Nepos de verdad con tremendo corazón, que de verdad sintió pasión y dolor por lo que este hombre sufrió. Claro, fue la mala conciencia de tu padre la que hizo esto, porque tu padre al final, yo no sé qué tipo de hombre era, pero me parece que era un desbaratado. Él pagó todo su error, doctora. Él sufrió muchísimo durante estos cinco meses en una depresión. Sin duda alguna, tiene que haber pagado, hasta con su vida pagó porque se quitó la vida. Así debe haber sido el dolor que sentía cuando se quitó la vida. Pero yo no le puedo decir a este hombre que te devuelva ese dinero, primero porque no lo tiene y lo debe haber gastado en todas las cosas que necesitaba. Y tiene dos hijos que mantener y ahora sin mujer, tiene que buscar a alguien que le cuide los chiquillos. Yo no puedo. Entonces lo único que puedo hacer, y no es castigarte, perdóname, porque no es un castigo. Que, que, te lo juro, ojalá hubiera un fondo donde ahora mismo pudiera decir, vete a aplicar que te van a dar tus 50 mil dólares, pero peleate con el banco. Aquí el banco fue el que falló, te debieron haber llamado a ti, que no acostumbrabas a hacer cheques de esa cantidad. Estoy segura que tú no hacías cheques de esa cantidad. No, doctora, esos ahorros son de años. Entonces te estoy diciendo que el banco te va a pagar esos 50 mil dólares a ti, y si necesitas que te refiera a un abogado que tenga la fuerza de pelear con el banco para que sea efectivo, yo con muchísimo gusto te refiero a alguien de mi confianza. Pero, por favor, no molestes más a la familia. Ya sabes que no es culpa de ellos, y ellos no te lo van a poder devolver. ¿Hace falta la orden de alejamiento? No, ¿verdad? Ya no hace falta, estoy segura. Ya no hace falta para nada. ¿Tú eres soltera? Solamente tengo a mi madre. He dicho, ¡caso cerrado! Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Raisa, estás demandando a Julio. Dime quién es Julio, por qué lo demandas, y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora, Julio es este tipo que dice ser el padre de mi hija. Lo soy. No, que dice ser el padre de mi hija, que es que él no es el padre de mi hija, el padre de mi hija, supuestamente, él salió de la tumba para quererme robar a mi niña. Y yo necesito una orden para que no se acerque a nosotros. O sea, tú estás demandando a este señor. Correcto. Y quieres una orden de alejamiento para que no se acerque a ti. Correcto. Ok, ahora explícame los hechos, porque esto que es el padre de tu hija y no es tu marido, ¿no? No, doctora, no. Entonces... No, ok, le explico, le explico. Ok, esto viene porque yo he sido una mujer que nunca había podido concebir mis hijos. Yo tuve muchos problemas, perdí dos barrigas, y entonces, finalmente, con tratamientos médicos, mi esposo y yo pudimos tener una niña. Y entonces, esa niña, hace dos años se me murió. Una niña de cuatro años. ¿Qué le pasó a tu hija? Un accidente, doctora. Y entonces, bueno, quedé muy traumatizada, quedé un poco, vaya, estaba muy deprimida. Y entonces me refugió un poquito en la iglesia donde asisto. Y entonces el pastor, vaya, me aconsejó que debía involucrarme un poquito en las labores con niños. Por ejemplo, los niños estos que están pasando la frontera, los niños de la frontera. Que hay muchísimos que están entrando. Muchísimos, doctora, eso es increíble. Y entonces, bueno, de verdad que eso me sirvió de tanto. Y entonces, bueno, empecé a involucrarme, a llevarles ropita, a llevarles comida, interactuar con ellos. Pero, doctora, conocí allí a una niña que era un sol, una dulzura de niña de cuatro años. Y entonces, vaya, vi la posibilidad de volver a ser madre. Y entonces, bueno, pues hablé con el pastor y él me dijo, bueno, ¿qué tal si te la llevas a la casa? Y entonces pruebas, tratas, tú sabes que se puede llevar a que conviva con uno. No es en seguir de momento adopción, pero bueno, convive contigo. Y como padre sustituto, foster parents. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la llevé conmigo divino. La niña y yo hicimos una química increíble. Y entonces, bueno, mucho que me llamó la atención que la niña traía solamente cuando la pasaron las fronteras una cinta adhesiva en su cuerpecito que tenía su identificación de nacimiento y dos teléfonos, dos números. Y entonces, bueno, llamé a uno de los dos números. Por supuesto, me salió una persona equivocada, no era la persona. Entonces, después de batallar tanto para dar con el otro número, era su abuela en México. Y entonces, bueno, contacté con la señora. Ya esto era para el proceso de adopción. Correcto. Ok. Correcto. Y entonces la señora vino, gracias a Dios tengo buena posición económica, soy empresaria. Y entonces, bueno, me decidí, después que ella vino y vino a ver a su nieta, entonces hice los papeles de adopción. Hace exactamente seis meses, aquí tengo los papeles. Felizmente. Ah, qué maravilla, ven, acércate, acércate. Felizmente. Ajá. Te concedieron la adopción. La adopción y yo feliz. Bueno, déjame hacerte unas pequeñas preguntas. Sí, sí, doctora. Esa es la luz de mis ojos, esa niña, se ha convertido en mi esperanza. Ok, perfecto. Ok. Bueno, pues aquí está la sentencia final de adopción. Adopción. Correcto. Ajá. Ok. Ya es mi hija. Es mi hija. Muy bien. Ahora bien, para adoptar a una criatura sus padres biológicos y legales, tienen que o consentir para la adopción o tienen que estar muertos. Yo sé, doctora. Una de las dos cosas. Yo sé, doctora. O sea, la mamá de la niña, porque la abuela no es la mamá, es la abuelita. Pero la mamá está muerta. Fueron tiroteados. Ah, la mamá murió. Sí. ¿Y el padre biológico de la niña? Soy yo, doctora. ¿Dónde estaba el padre biológico? Perdido, doctora, así ni la conoce. No estaba perdido. Ok. Eso es lo que más. Ni la conoce. Bueno, al final entonces tú vienes a decir, entonces, ¿cómo ha aparecido este hombre en tu vida? Bueno, este hombre un buen día. Estoy disfrutando de una película con mi niña y me tocan a la puerta. Y entonces cuando abro, este señor que está aquí me dice, yo soy Julio y vengo a buscar a la niña que es mi hija. Y yo le dije, me cayó un cubo de agua fría. Digo, ¿qué? Digo, le no. Los padres de esa niña fallecieron. Usted no me puede venir a decir eso. Y mire, es más, yo pensé que hasta era un violador o no sé qué se me metió en la cabeza. Y le dije, le tanqué la puerta. Pero, entonces, después, este señor apareciéndome en todas partes. Iba a un centro comercial, ahí estaba. Iba a un parque con la niña. Bueno, de hecho, ahí tengo la evidencia. Se la traje a producción para que usted vea el video. Ok, vamos a ver, señor director. ¿Qué haces aquí? Te dije que no te acerques a mi hija. No, 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 no. No, 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 no. Tú no tienes nada que hacer. Estás acosándote. ¿Acosándote? Sí, estás acosándote. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sentido te estoy acosando? Sí. No te quiero cerca de mi hija. No, cerca no te quiero. No, no, no. No, yo no lo quiero a él cerca. No lo quiero. Este señor tiene un tremendo expediente delictivo. Este señor era narcotraficante. Este señor tiene de todos tipos de cargos, doctora. ¿Cómo usted cree que una niña va a estar segura con él? A ver, este, aquí yo vi que él tiene un récord con varios cargos, entre ellos de extorsión, de robo a mano armada y de violencia doméstica. Correcto. No tienes un examen de ADN, ¿verdad? No lo tengo, doctora, pero a la hora que quieran hacerlo yo lo hago. Está bien, eso es bueno. Ok, ¿cómo respondes a la demanda de la señora? Ok, doctora, primero que todo yo, como algo coherente, yo miro que todo padre debe estar con su hija, igual su hija es con su padre, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú durante? Primero, ¿por qué tu hija estaba en México y tú estabas aquí? Déjame contarle, ya vamos a llegar a ese punto, doctor. A ver. No le voy a mentir, sí, yo tuve un pasado, pasado se lo digo, porque sí, yo traficaba con mi esposa, con la mamá de Nicole, yo traficaba de Estados Unidos a México, como todo joven, queriendo tener dinero. Pero en eso me enamoré de Sara, la mamá de Nicole, nos enamoramos, tuvimos a Nicole, una hija cambia a cualquier, a cualquier persona lo cambia. Y lo que decidimos fue, ok, vamos a hacer una vez más, un trabajo más. No les cambió nada, nada les cambió. Vamos a hacer un trabajo más, vamos a agarrar un capital fuerte para nosotros tener una vida mejor aquí en Estados Unidos. Lo hicimos y al regresar a México, la hija de nosotros, Nicole, estaba con la abuela materna, nosotros regresamos a México a traer ya a nuestra hija. De sorpresa, una lluvia de tiros de la nada en la frontera. Y cuando yo vuelvo a abrir los ojos, en un hospital, yo tengo la evidencia de lo... A ver, acércala. Ahí fue que asesinaron a la madre de la niña. Ahí asesinaron a mi esposa. La mataron, ¿y a ti qué te pasó? Bueno, de los tiros creo que quedé en coma, doctora, dos años. El paciente sufrió traumas múltiples, daño severo a su cerebro. Ah, esa fue ella. Ahí fue, yo investigando, doctora, cuando yo ya salí de... A tu cerebro y estuviste en coma por dos años. Cuando yo salí del coma y empiezo asombrado, ¿dónde estoy, verdad? Yo le pregunto al doctor y me dice, estaba en un hospital, tú te salvaste de milagros y empiezo a buscar a mi esposa. Cuando empiezo a buscar a mi esposa, nadie me da razón, nada, y yo averiguo, me meto a internet, averiguo y me doy cuenta de que mi esposa está muerta. Sara, que tenía 28 años. De ahí vengo yo y mi segundo pensamiento es mi hija, ¿dónde está mi hija, verdad? Y, bueno, me regreso a México a ver qué fin había tenido mi hija. Voy donde la mamá, donde mi suegra. Y mi suegra, no sé, como una persona no adulta, lo que me responde fue, dejé a tu hija en la frontera. Con un teléfono, con tu número y con mi número por cualquier cosa que le pasaba. En el operativo decomisaron 67 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto y armas semiautomáticas, además de 100 mil dólares en efectivo, metanfetaminas, cocaína, marihuana, con un valor en la calle de 1.6 millones. Les leo esto porque odio cuando los litigantes tratan de trivializar su vida de crimen. Yo siempre le doy el beneficio de la duda a los seres humanos para que cambien. Pero con la verdad en la mano. No trivializando la situación. No le voy a mentir. Yo le estoy diciendo, yo no le estoy mintiendo, verdad, de mi pasado. Yo le estoy siendo sincero. Entonces tu suegra te dijo que la niña estaba en la frontera. Que había dejado a mi hija en la frontera. Ok, perfecto. Y le digo yo, ¿cómo pudo hacer eso? Y, no, para mí estabas muerto, me dice. Pero ¿por qué no averigüe? ¿Por qué no hizo las averiguaciones correspondientes o algo así? Y le digo, ¿dónde está mi hija? La mandé a la frontera y de suerte ya encontró una madre. Si quieres ir a buscarla, aquí te doy la dirección. Y así fue que llegaste a ver a Raíz. Exacto, ahí fue donde fui yo a tocarle la puerta a la señora. Y me doy cuenta que esta señora no me deja ni acercarme, ni a dos pasos de mi hija, ni a diez, ni a veinte pasos. Yo la empiezo a seguir, doctora. O sea, tú casi ni conoces a la niña. No, casi no la conocí. Y la niña ni te conoce a ti. Tampoco. ¿Usted tiene testigos? Sí, tengo testigos. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Aquí está la señora María, que es testigo de la demandante. Y es la abuelita materna de esta niñita. Doctora, si me permite, yo entré en un video antes a producción de lo que me acusa la señora de estar siguiéndola. Y en una de esas veces que yo la seguí, yo la grabé a ella para que mire el comportamiento que tiene también hacia la niña. Ok. Me gustaría que usted viera también el tipo de comportamiento que ella tiene. Permítame ver esta evidencia antes de que usted me dé su declaración. Señor director. Oiga, doctora, ¿cómo le dice? En primer lugar, ¿verdad? Bueno, estaba preocupada. Estaba preocupada porque la niña se podía caer. No, el Carla es la hija que murió. Está bien. Ella tiene derecho de cambiarle el nombre a la niña después de la adopción. Muchos padres lo hacen. Sí, pero el nombre no se cambió. Si usted mira en el certificado de nacimiento, sale Nicole. Mira el certificado de nacimiento y dice Nicole. Ok, bueno. ¿De nacimiento de quién? El de adopción, perdón. El de adopción que ella le entregó, dice Nicole. No, no, claro. Arriba tiene que decir el verdadero nombre de la niña. El nombre después lo dice. Pero ella la está confundiendo con la hija que falleció. No, no, no. A mí no me cabe duda que ella ve en esta niña parte de la niña que ella perdió. No me cabe duda. Correctamente. Ella misma me lo dijo en su testimonio. Pero ¿de qué sentido la mira? Y si usted mira también la forma en la que trata a la niña. La sobreprotege. La sobreproteo. Yo comprendo que la sobreproteja. Pero pobrecita, tu hija me parece que necesita mucha sobreprotección. Porque ha tenido un destino muy duro en esta vida. No, yo no le miento. Empezando por unos padres que realmente nunca pensaron en ella. No, sí, claro. En eso pensamos. Yo le agradezco a la señora en esos dos años. Señora, ¿qué quiere usted decirme? Mire, al parecer, para todos puedo ser la mala de este cuento. Pero no es así, doctora. Donde nosotros vivimos hay mucha delincuencia. Yo tenía la niña. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde usted vive? En la frontera. ¿En qué ciudad? En Tijuana. Ok. Yo tenía la niña. Y yo no sabía nada del papá. Su mamá había muerto. Así es de que lo único que se me ocurrió fue mandarla. Pero mandarla sola. No la mandé sola porque llevaba su partido de nacimiento, llevaba los teléfonos de él para que lo localizaran. Yo lo único que quería era una vida mejor para la niña. María, pero una niña sola en una frontera, Dios mío. No es una niña sola porque yo sé que la niña de este país... Tú tienes un testigo, ¿no? Sí. Pasemos al testigo. No le vengas a reclamar a la señora porque, mira, ella hizo lo mejor que podía. Ya todos sabemos que es algo peligroso, pero hay niños que no tienen ninguna otra esperanza que correr con buena suerte. Y ella, pues, ha corrido con bastante buena suerte. Doctora, pero si usted también... Ella se está basando en mi pasado. Yo soy una persona distinta ahorita. Usted puede comprobarlo. Eso no lo sabemos. Usted lo puede comprobar. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Jorge. Yo vengo de testigo del demandado. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. Él es mi esposo. No sé qué hace aquí. Mire, nosotros teníamos una vida normal. Hace dos años murió nuestra hija y pasaron por momentos difíciles. Pero no le dijo cómo fue que murió nuestra hija. Nuestra hija murió por una asfixia de un carrito, por negligencia, estando ella en la casa al lado de la niña. No hay negligencia. Usted está culpando ahora. Ahora, me parece... Ustedes están separados, ¿verdad? Estamos separados. Estoy segura que están separados. Porque lo que él acaba de decirme es suficiente como para estar separados. Un accidente como ese es horrible, pero venir a culpar al cónyuge de algo así después de la muerte de la criatura es cruel. Ya eso es cruel. Pero bueno, continúe con su... Pasamos por momentos difíciles. Entonces, ella un día me dice que busquemos a una niña para que venga a vivir con nosotros. Trae a la niña a vivir con nosotros. Todo iba normal. Yo estuve de acuerdo. Empezamos los trámites de la adopción y todo lo demás. Pero yo veo que ella tiene problemas porque empieza a tratar de vestir a la niña como nuestra hija que murió. Eso no es malo. La empieza a peinar justo igual a la niña. Y la obliga a querer comer las comidas que comía nuestra hija y a ella no le gusta, pero se lo quiere meter a la fuerza porque eso le gustaba a nuestra hija. Yo pienso que ella tiene problemas de identidad de nuestra hija muerta con la niña. Porque es que insistes en lo mismo. Yo digo que yo aún la quiero, yo aún la quiero, pero no podemos estar juntos mientras ella no asumirá la pérdida de nuestra hija. Ok, perfecto. La niña vino, ¿eh? ¿Correcto? Sí, la niña está aquí. Ok, ¿usted me da permiso para que ella ingrese a la sala y yo la conozca? Por supuesto. Ok, vamos a pasar a la niña junto con la doctora Geisha Menéndez. Vamos también a traer al doctor Ángel Leal y al señor Lucio Pérez, quien es vocero de la organización American Friends Service Committee, que es una organización que ayuda a estos niños inmigrantes que vienen solitos, etcétera, etcétera. Hola, mi amor. Julio, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas? Bueno, eso es lo que le iba a decir, doctora. Yo ahorita, yo tengo la posición ahorita de yo darle un buen hogar a mi hija, darle una buena vida. Yo estoy trabajando ahorita con el señor. Ahora, Julio, ¿trabaja para mí? ¿Cómo que trabaja para ti? Hola. ¿En mi compañía? ¿Cómo estás? Sí, lo que tú no estás viendo. Yo tu mami, que fue el enemigo. Es que tú te estás fijando en lo que yo era. Es sube durmiendo, tu enemigo. Ok, silencio, por favor. Qué bonito estás. De nada. Qué linda la cartera. ¿Esto es una carterita? Qué linda. Oye, ¿te gusta tu nueva mamá? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y qué es lo que no te gusta? Cuéntame. Mi amor, habla con la doctora, mi amor. Habla con la doctora. ¿Hay algo que... Ella me llama Carter y yo me llamo Nicole, pero a mí no me gusta. Mi amor, pero... A ti te gusta que te digan Nicole. Es tu nombre. Y es lindo ese nombre también. Y si no fuera por eso, ¿tú no habrías ningún problema o hay otro problema? No. Ok. ¿Y a este señor lo conoces? No. ¿No lo conoces? No lo conoces, doctor. Ok. Por supuesto. Ok, Nicole. Bueno, pues está bien, Nicole. Un gusto conocerte. Todo va a estar muy bien. Eso es lo que yo quiero, que me conozca. Que estés tranquila. Vale. Sale ahí con Roberto, ¿eh? A ella no le gusta carla. Exactamente. Es que la confunde, doctora. Eso es incondicional. Y ella ya está identificada con su nombre. ¿Tú no sabes? Yo sé, doctora. Yo sé. ¿Hay un problemita o no hay un problemita con ella? A mí me parece que sí, doctora, porque me da la impresión de que ella no ha podido procesar la pérdida de su hija. Y está desplazando en esta nueva niña muchas de las emociones que ella hubiera querido sentir con su hija. Eso es lo que yo tengo, doctora. Que ella pueda pasarle lo mismo que le pasó a la pérdida. Porque al contrario, la está protegiendo, la cuida, le da amor, todo su maternidad lo está desembolcando en la niña. Pero sí me preocupa el que ella no esté lidiando con su duelo por su otra hija. Ok. Señor Pérez, bienvenido. Gracias por venir acá. Cuénteme, por favor, un poco de la incidencia de cuántos niños están llegando por año más o menos. ¿Cómo se están procesando? Sí, ahora actualmente están llegando más niños que el año pasado. Por ejemplo, este año, según datos de la migración fronteriza, han llegado más de 220 mil niños sin acompañantes o también familias han llegado. ¿Y cuál es el destino de estos niños por ahora? O sea, ¿cómo se están procesando y hacia dónde van? Vienen a este país porque ellos viven con una inseguridad tremenda en sus países. Entonces vienen aquí y, bueno, el destino no es muy bueno porque hay un proceso de deportación donde los ponen a todos. Y muchos vienen y se reúnen con sus familias. Otros vienen solos y realmente no tienen a dónde ir. Trabajan, pero ahora que están procesando mucho a los niños, los envían de vuelta a sus países. Ok. Bueno, doctor, hablemos de esta adopción. ¿Usted le ve algún problema grave a la adopción? No. Yo tampoco. En teoría, y esto es un recurso extraordinario, muy, muy poco común, pero reversible si se pudiera demostrar que los derechos del padre biológico fueron violados en el proceso de adopción. En las cortes donde existe esta posibilidad siempre rigen los mejores intereses de la niña. De la criatura. Exactamente. Exactamente. Y en este caso, yo estaba leyendo la sentencia. Lo que ellos dijeron era que el padre estaba desaparecido y que se asumía que había abandonado a la hija. Así es. Y de hecho, es un abandono lo que él hizo. Y no cree usted en las segundas oportunidades. ¿Cómo no? Bueno, eso es lo que yo quiero. Pero no para la niña. Sí creo para ti. Yo soy una persona que yo sé que le puedo dar la alegría a mi hija. Yo sé. Y le puedo dar todo a mi hija. Tú tuviste un sinnúmero inmenso de oportunidades para hacerle el bien a tu hija y tú escogiste no hacerlo. Esta adopción no tiene nada de ilegal. Está perfectamente correcta. Yo no la voy a deshacer porque yo considero que tu niña es muy afortunada. Tú eres un hombre joven, tú puedes rehacer tu vida. Si de verdad lo que tú quieres es estar cerca y saber que tu hija está bien. Vas a tener la oportunidad. No interfieras, no molestes, no hagas daño. Porque ellos te van a echar y entonces no la vas a ver más. ¿Ok? No te voy a conceder la orden de alejamiento. No lo voy a hacer porque el señor no va a molestar. Él desde lejos va a ver a su hija crecer y va a ser feliz sabiendo que esa niña tuvo una segunda oportunidad. He dicho, casos... Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. A ver, Pilar, explícame qué relación tienes con Francisco, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Francisco es mi exesposo. Yo pido que no se lucre más de mis hijos, que no lo someta a explotación infantil. Espero que pare eso definitivamente. O sea, que lo que viene es a pedirle a que pare, que cese esta situación. Sí, doctora. Pero bueno, vamos a tratar de desglosar un poco esta situación. Porque eso me insinúa de que él tiene custodia de los niños. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados ustedes? Catorce años. Catorce años. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Ya están divorciados? Ya estamos divorciados. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año. Un año divorciados. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. ¿Varones o hembras? Dos niños. Dos niños. ¿Niños? Niños. Ok. ¿Qué edades tienen? Once y ocho. Once y ocho años. ¿O qué? Ahora explícame por qué él tiene la custodia de los niños. Bueno, doctora. Hace un año a mí me tocó regresarme para Colombia por un problema gravísimo que tuve allí. Pues me quedé hasta seis meses. Hace poco regresé. Vivo en un cuarto rentado. No puedo tener los niños, pero yo comparto con ellos los fines de semana. Ok. Ahora, has venido a exponer algo que es bastante severo. Estás diciendo que él está utilizando a los niños para lucrar. Exactamente, doctora. Explícame esto. Bueno, doctora. Hace unos días yo salí con mis hijos a comer, como generalmente lo hacemos los fines de semana. Ya íbamos a comer y mi hijo mayor me regañó. Me hizo, me avergonzó porque lo hizo de una manera brusca. Me dijo, mamá, pero ¿cómo no vas a dar las gracias a Dios por los alimentos? Y mi hijo menor empezó a pelear con él allí mismo. Ya estoy cansado. No quiero escuchar más de Dios. Tú siempre quieres agradecer a Dios. Tú para todo eres Dios. Que gracias Dios por el aire que respiramos, por la lluvia. Yo ya estoy cansado, entonces a mí me preocupó esta situación. Hablé con él, lo puse al tanto de la situación y él simplemente me dice, no, tranquila, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? Es que Sebastián ya está más consciente, es mi hijo mayor. Él ya está más consciente del proceso cristiano que está llevando. Mientras Santi es un niño rebelde que por tu culpa no se ha dejado corregir de mí. ¿Cuáles eran las costumbres mientras que ustedes estaban casados? Nosotros éramos católicos. Nos casamos por la iglesia católica. Mis hijos son bautizados por la iglesia católica. Todo, o sea, él comenzó a asistir al culto desde hace aproximadamente tres años. Cuando me tocó regresarme a Colombia es cuando ya todo cambió. Porque cuando yo regresé hace unos meses, yo he notado en mis hijos un comportamiento extraño. Ya no se relacionan igual con los amigos. Yo no puedo escuchar mis vallenatos, no puedo escuchar mi reggaetón en mi casa porque para mi hijo mayor todo es malo. Mientras mi hijo menor sí tiene mis gustos, compartimos los gustos y yo quiero eso para ellos. Yo quiero que ellos no se priven del mundo real. Ok, ahora tú me estabas hablando de lucrar. ¿Dónde viene la parte del dinero? Mis hijos en este momento están en el grupo musical de la congregación. Y tenían una presentación en una iglesia de Miami un domingo y mi hijo menor no quería asistir. Él le dijo a mi hijo menor, mira, preséntate, vamos, que el dinero que recojamos de allí, yo te voy a comprar un PS4, el que tanto me has pedido. Mi hijo menor viene y me cuenta molesto que su papá no le cumplió con su palabra. Entonces yo dije, bueno, él sí se está lucrando de ellos, ¿cómo así que mis hijos tienen una presentación un domingo en una iglesia y que van a recibir dinero por ello? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, mi hijo menor también me pone la queja de que él tenía una presentación en su escuela y que el papá no lo va a dejar asistir porque era una presentación de reggaetón y que él iba a bailar porque a mi hijo menor le gusta bailar y le gusta cantar. Claro. Entonces me pidió el favor, mamá, por favor, habla con mi profe y dile que no puedo ir, que estoy muy avergonzado. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero fui a hablar con la profesora para exponerle el caso porque la profesora conoce nuestras situaciones. La profesora me pone al tanto de ciertas conductas anormales de mi niño, donde estaba hostil con los otros niños, se dormía en clase, bajó su rendimiento académico y me contó y me proporcionó copia de una comunicación que le envió a mi exesposo informándole de este comportamiento del niño y de que había faltado tres días seguidos a la escuela sin justificación. ¿Tienes la comunicación ahí contigo? Claro que sí, doctor. Déjame verla. Aquí tengo las otras pruebas. No sé si usted quiere que yo le deje ya todas las pruebas. Sí, déjamelas aquí, entonces ya tú me las vas explicando. Ok, doctora. A ver, déjame, lo de la carta es importante, el reporte. Lo puede poner el señor director, dice, la conducta de Santiago es preocupante. Está irritado, fatigado, se queda dormido en clase. Él explica que no tiene tiempo de dormir debido al hecho del tiempo que se pasa cantando en la iglesia, en el coro escolar. Por favor, contáctenos para discutir este reportado. Ok, perfecto. Continúa. Entonces hablé con el niño, no hablé con él. Hablé con el niño, papi, ven, cuéntame qué es lo que está pasando, por qué te estás durmiendo en clase, por qué estás tan irritable con tus compañeros. El niño me contó que todos los días al terminar sus clases tienen que ir a ensayar con el grupo musical de la congregación, primero. Segundo, no tiene tiempo de hacer tareas. Se acuestan muy tarde en algunas ocasiones por los ensayos o por alguna presentación que tenga en cualquier iglesia. Entonces también me dijo que estaba cansado de que todos los días filmaban más de cuatro o cinco videos para subirlos a Instagram. ¿Tú me trajiste algún video de eso? Se lo entregué a producción, doctora. Ok. Porque me tocó crear un perfil falso en Instagram para poderme darme cuenta y constatar lo que el niño me estaba diciendo. Ok. Veamos, señor director. Mire para allá, fechas, ahí hay fecha cantidad. El niño predicador, no te pierdas nuestros nuevos videos. Exactamente. Ajá, la página se llama Los Profetas. Esa es de Facebook y la otra es la de YouTube. Ajá. Hola, milito, hoy quiero contarles sobre el poder que tiene la sangre de Cristo. Hola, mi nombre es Sebastián y mi nombre es Santiago. Hoy venimos a darles las gracias a Dios. Siempre tienes que estar orando todos los días para que Dios esté siempre con ustedes. Esto es muy lindo, darles gracias a Dios todos los días. El poder que tiene la sangre de Cristo es muy valioso. Por todas las bendiciones que nos ha dado y todas las gracias y mira toda la naturaleza que nos ha dado. Para mí, tener a Dios en mi corazón es que me dé luz. También es muy importante darle gracias a Dios por todo, ser agradecido con Él, abrirle corazón a Dios para que Él siempre esté ahí con nosotros. No olviden de suscribirse a mi canal, ahí vamos a ver nuevas sorpresas, ahí vamos a cantar yo con mi hermano y van a estar los raps. No olviden de ser agradecidos. ¿Y cuánto estás ganando con este canal de YouTube y con todas estas...? Yo quiero aclararle de que yo no lo estoy haciendo con el fin de lucrarme. No. No. El fin no es lucrarnos, el fin es servirle a Dios, en primer lugar. Ella... Pero a costillas de tus hijos. Doctora, ya no trabaja. O sea, a costillas... Ya no trabaja. Poniendo en juego, poniendo en riesgo el bienestar de tus hijos, yo no creo que Dios aprecie ese servicio. Lo único que estoy haciendo es formarlos. ¿Les bajó el rendimiento en la escuela? No, señora. ¿Las calificaciones? No han bajado. Pero si aquí la escuela lo dice. Tú me estás diciendo que la maestra es una mentirosa. ¿Tú cuánto ganas por tus actividades cristianas? Pues nosotros, cuando estamos haciendo presentaciones, recibimos aproximadamente de 3.000 a 2.500 dólares por presentación. ¡Guau! Pero no lo tomamos como un pago, sino son ofrendas que dan los seguidores. Escucha, ¿de dónde viene el pago? A mí eso no me incumbe. Al final es lo que tú te estás embolsillando. Esta es tu forma de vida. ¿Tú qué más trabajas? ¿En qué más trabajas tú? No, actualmente no estoy trabajando. O sea, tú estás trabajando nada más que en esto. Doctora, mire... Tú sabes lo lucrativo que es el negocio del cristianismo, ¿verdad? Sí, yo creo que ya lo sabes. No es un negocio. ¿No? No es un negocio. Servirle a Dios no es un negocio. Doctora, no necesita trabajar. Ganar dinero en el servicio de Dios es un negocio. Porque tú no permites que tu chiquito oiga vallenato, una música tan bella de Colombia, típica colombiana, ¿por qué les prohíbes que escuche vallenato? Yo no les he prohibido que escuchen. Ellos mismos han entendido que servirle a Dios es cantar su música. ¿Los niños están aquí? Sí, señora, también existe música vallenata, cristiana, también existe reggaetón, cristiano, pero ellos quieren ser influenciados por su madre porque quieren que estén pegados al mundo. Ok. Aparte de los niños, ¿hay algún testigo en este caso? ¿No que me harían falta? Nuestros hijos. Los hijos, perfecto. Niños con la doctora Madeline Hernández, por favor. Oye, ¿estás guardando para la necesidad de las donaciones? Sí, señora. ¿Estás guardando? Ah, qué bien. Qué buenos son los donantes. Hola, chicos. Hola. A ver, tú eres Sebastián. Sí. Mucho gusto conocerte. ¿Y tú eres Santi? Sí. Gusto conocerte. Como la bendiga. A ti también que Dios te bendiga, hijo. Y a ti también que te bendiga. Ok. Yo sé que tú estás muy comprometido con lo que está pasando, no con tu vida, pero yo sé que tú quisieras tener un poco más de variedad en tu vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué quisieras? Que cantara no solo la música... Cristiana. Ajá, cantar las demás músicas, pero mi papá no me deja. Luego, además, en la escuela están teniendo problemas, ¿no? Sí. Porque ya las notas no son iguales, las calificaciones. Y tú dices que... me dijo la producción que tú haces raps y bailas y todo. ¿Sí? Yo me hace rap, entonces... A ver, a ver, ¿cómo es el mío? No me importa tu raza, tu sexo. Claro. ¿Para qué hablar de eso? ¿Para qué hablar de eso? Ni de donde vengas. Ni de donde vengas para... En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. ¡Eso es cristiano! ¿Sabías? No. ¿No? ¿Tu papá no te deja decir mi rap? No. Pues eso es cristianísimo. Porque ahí estoy hablando de que no se debe discriminar, no se debe juzgar a las personas por el lugar donde vienen, ni por la raza de su cuerpo, ni lo que piensen, etcétera, etcétera. Así que, déjalo cantar mi rap. Yo, técnicamente, no les prohíbo nada. Ellos han entendido que servirle al mundo no es cantar música. Les ha lavado el cerebro, doctora. Esto es como pasivo-agresivo. Y mucha manipulación. Y mucha manipulación. Pero es que en la palabra de Dios no hay manipulación. Y además, desgraciadamente sí, a veces que el culto, el cristianismo trae mucho dinero, pero invitar a alguien a que ame a Dios en base a que van a producir dinero, yo creo que es lo más hipócrita y fariseo que puede hacer nadie en esta vida. Pero es que la influencia del dinero lo ha mencionado su madre. Nosotros estamos haciendo un servicio por lo cual recibimos de Dios. Tú vives de eso. Yo vivo de servirle a Dios. No es que tú tengas otro trabajo. No. No. Es que encontraste un nicho en esto. Y además, estoy segura de que a Dios ni le interesa un canal de YouTube, ni le interesa un canal de Instagram. Porque si recuerdo bien la Biblia, el que entró a la iglesia y votó a todos los mercaderes que estaban allí vendiendo, fue Jesús. A Jesús el dinero no le parecía nada bien. Y tú sabes lo que estás haciendo. Es vendiendo a Jesús para ganar dinero. Mira a ver si a Dios le gustaría eso. Decisión del caso. La ley me permite a mí que tú ayudes a tu ex para que ella comparta más tiempo con los niños. Y como tú estás ganando tanto dinero, yo quiero que tú le alquiles un departamento a ella con dos cuartos. Uno para ella y uno para los niños. Para que los niños pasen una semana con ella y una semana contigo. Y tengan el beneficio del balance de dos buenos padres. Número dos, horas escolares más nunca interrumpidas. Porque Dios quiere que ellos se eduquen ante todo. Te concedo la demanda. He dicho caso C. Gracias. 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 Gracias.